No estoy en contra de la protesta, pero si en la forma como lo están llevando estos dirigentes corruptos, bloqueando carreteras y haciendo vandalismo, la ignorancia y la violencia no me representan. No estoy en contra de la protesta, pero no estoy en contra de la protesta. No estoy en contra de la protesta, pero no estoy en contra de la protesta, pero no estoy en contra de la protesta. No estoy en contra de la protesta.